Después de conmemorar sus 20 años de carrera musical con el público mexicano en la Arena Ciudad de México, la cantante española Natalia Jiménez tuvo que ser hospitalizada debido a complicaciones en su voz. El 18 de mayo la intérprete de Quédate con Ella cautivó al público en el recinto junto a María José y Mía, la hija de Andrea Legarreta. Aunque compartió con entusiasmo la experiencia con sus seguidores en redes sociales, más tarde Jiménez sorprendió al publicar un video desde una cama de hospital. En el clip, la ex integrante de la quinta estación, expresó que ser cantante no estaría fácil, nadie sabe lo que debemos enfrentar a veces, los cuidados, las enfermedades y todo lo que tenemos que superar para estar arriba del escenario haciendo lo que tanto amamos, escribió junto al video. Durante el metraje se puede ver a un médico administrando lo que parece ser un aerosol en la boca de Natalia junto con imágenes del interior de esa área de su cuerpo. Según información del programa de primera mano, la cantante se sometió a una laringoscopía debido a problemas con sus cuerdas vocales. Mantente informado con El Universal y suscríbete a nuestro canal.